No, 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 no. Esos dos los doblos. ¿Puedo el cacochino? Hay muchas novedades para hablar de esta semana. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién hace Jorge ahora? Javier. Javier, sé Jorge, dale. No, miro, miro, miro. Dale. Dale, dale vos. Damián, hacelo vos, pero no te arrodille ahí. Pero vos te salen la voz. Pero a mí no me sale la voz de Jorge. Hermanitos. No, primero la voz que estoy en el estudio. Voy a entrar a la casa de Granada. Jorge está pobre. Permiso, Granemano, voy a entrar a la casa. No, 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 no. Hermanitos. Hola, Jorge. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Puto. ¿Nominaciones hoy? ¿Todo bien? Bien. Suegro. Mirá, es muy Vitor. Estamos pasando bien. Tenemos novedades, Jorge. ¿Tienes novedades? Hay muchas sorpresas. Estamos viendo. No se olviden que están en otras casas. Gran Hermano cambia. Gran Hermano tiene sorpresas. Tenemos muchas paqueteadas hoy. Esteban, ¿estás hablando? Sí, Jorge, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Saluda a todo Santa Fe. Ah, está el saludo, chicos. Está todo bien acá. Vamos. Bueno, voy a empezar con... ¿Quién se va hoy, Jorge? ¿Quién está hablando? ¿Te van? Sí. Ahí te veo. Y está difícil. Está difícil. Está votando la gente. Sí, no está nada. No está muy claro el tema todavía. Juan Simón. No hable un noventa y acá estoy. Sí, acá estoy. Ahí estás. Sí, sí, ya sé. Tengo problemas. Ah, bueno, gracias. Intestinos. Eso nos alcanza. Bueno. Gracias. Es nominación ahí. Tengo el sobre, pero le escribí algo que quiero echar conmigo hoy. Así que, bueno. Están votando como 500 personas. ¿Y 25, May? Titi, ¿cómo estás? Yo siempre me olvido del agua. Bien, bien. Ahí te veo. ¿Todo bien, Titi? ¿Cómo la estás llevando? La de Mila. ¿Qué pasa Jorge? ¿Cómo estás Andrea? ¿Bien? Me estaba echando un dedo. Bueno, como todos saben, el don ya fue utilizado. Otra vez con Mariana. Pero bueno, se puede. Vale repetir. ¿Por qué no se lo van directamente a Mariana al don? Estamos hablando de eso, me parece que... No se tendría que llamar a don. Don Mariana. Me vamos a poner doña Mariana. Marian Don. Hoy tope Mariana. Bueno. Música, mala, justa, tangos. Este no es. Escribano, se equivocó el sobre. ¿A qué es el Escribano? Escribano, me trae el sobre por favor que corresponda. Gracias. Ya vamos a seguir chicos. Ahora quiero hacer una pregunta a Andrea. ¿Cómo estás Andrea? Acá Jorge. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Hay gente que estás esperando aquí. Un minuto. ¿Cómo anda Jorge? ¿Cómo lo va a Escribano? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien. ¿Qué me puede decir? Cambio la historia. Me parece que se van más de uno ahí. ¿Más de uno? No quiero adelantar. No quiero adelantar. Qué difícil. Queda todo en sus manos. Díganse los despachos porque no le paren un paro cardíaco. ¿Alguna frase que quiera tirar para... Sí, se le suena el medio de Berro. Aguate Garín. Afuera hay que pintar. Afuera hay que pintar. Cuatro. No, por cerca. Nos vemos, por aquí. Chao. Qué increíble. Afuera y que linda. Muy bien dicho. Bueno. Voy a volver a casa. Permiso, hermano. Hermanito. Hola. ¿Qué es el termo? Soy el termo. Javier, te escuché. Yo no fui. ¿Te escuché, Javier? Fue Marquillos. Andrea. Sí. ¿Querés mandar el saludo a alguien? Le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá. Ah, está el saludo. Bendito. Me da todo vibro acá afuera. Bueno. ¿Estás nerviosa? Titi, te quedás en la casa. ¿Yo? ¿Qué recortas la hizo? ¿Quién debe? ¿Quién debe? Chicos, estoy hablando. Chicos, por favor. Chico. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. No, Jorge, volvé. Jorge, no, no. Mire que no vuelvo. La próxima vez no vuelvo. Mi hermano cambia. Tiene sorpresas. Quizá no se va a nadie hoy. Bueno. Se van todos. Quizá se van todos a la mierda. Se van todos, acordate. ¿Euge? Atrás de Jorge. ¿Cómo estás? Todo. Ahí te veo. Ahí te veo. Bien. Es fatal. ¿Te una relación nueva? ¿Algo en la casa que querés contar? No, nada. Ok. Bueno, chicos. ¿Quién debe? Abandonar la casa de gran hermano 5. Es. Por decisión del público y de la gente de la casa. Por tanto, bien, Ofrio. Porque todos estamos asustados. Es. La pataraza de Javier. ¡Sí! Esta que se cree. Bueno, chicos. Nos vemos el mes que viene. Porque el programa va muy bien. Principalmente por ese chico tan bonito que le dicen parrujo. Alguien de un puerete de rating. Chicos, nos vemos la semana que viene. ¡Chau, Jorge! ¡Chau, Jorge! ¡Chau, Jorge! ¡Chau, Jorge! ¡Chau, Jorge! ¡Chau!